Sobre el mapa santiagueño quisiera a todos poder reunirlos En una fiesta bien nuestra a los que están y a los que se han ido En la vieja salabina el cachiro con el soco A Johnny, a Vila, Gallito, tú mi días con su bombo En Mailina el gordo Ibañez, Segundo Ruiz, Aguirre, Larpero Viril y Sánchez Zapalo con choripas como guitarrero En Loreto, Carcarrizo, Pedro Díaz y Maguna Mandinga, zurdo, vejeros enamorando la luna Los Simón, Alberto Pérez, José Jerez con Don Nachi Gómez Hugo Corbalán, Marambio, Chacareri, ando por Villa Robles Mi alma es tuya y no lo olvide mi Santiago hoy cuando muera Que mi hueso sin mi carne se vuelva en tierra, en tu tierra Un fogón en cada pueblo quemando siglos de nuestro canto Es lo que quiero paisanos en homenaje a nuestro pago En la banda los Manceros, Julio Jerez, los Ibañez Los Carabajas, los Tobas, junto a Fortunato Juárez Don Sisto, Palavecino, con Hugo Díaz y los Toledos Y a Todavía Martín Rodríguez, con Don Cristóforo y Mario Arnero Y los Sábalos cantando junto a los Gómez Carrillo Y a Don Danesa Zareta desvelando a los Cerrillos Orlando, Jerez, Los Ríos, allá por los Pagos, Sumameros Con Bailón Gómez Basualdo, manchando duendes carnavaneros Mi alma es tuya y no lo olvide mi Santiago hoy cuando muera Que mi hueso sin mi carne se vuelva en tierra, en tu tierra